La vida es la ganas Más que el mar, mire a la, la vives, la ama Somos como el pentagrama, tú ves una música vital Mezcla de la sangre, amalgama del color Risa que se anida en la ilusión del colegial Pueblo que no teme nunca abrir el corazón Y compartir el amor Más que el mar, mire a la, la vives, la ganas Si la vives, te encanta, te despierta y te levanta Besos que complace más que el mar, mire a la, la vives La ama somos como el pentagrama, tú ves una música vital Yo que he visto tanto, puedo hablar con propiedad Dentro de la historia de mi gente y su sentir Nunca un temporal pudo apagarnos el jardín Ni la pasión de vivir Suelta 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 Piedad 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 Si la vives, la ganas Si la vives, te encanta, te despierta y te levanta Besos que complace más que el mar, mire a la, la vives, la ama Somos como el pentagrama, tú ves una música vital La mañanita serrana, atardecer la sabana Pero la noche urbana, ábrele la puerta ¡Dombre! Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como mi gente no hay dos Como mi barrio no hay dos Como el mar, como hay dos Como Santiago no hay dos Como mi Havana no hay dos Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Como mi fiesta no hay dos Como esta noche no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como mi gente no hay dos Como mi barrio no hay dos Como el malecón no hay dos Como Santiago no hay dos Como mi Habana no hay dos Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Como mi fiesta no hay dos Como esta noche no hay dos Si la vives, la agarras y la vives Te encanta, te despierta y te levanta Ves lo que complace, maquemar Mire, ala, la vives Nada más somos como el pentagrama Tú ves una música vital Tú ves una música vital Tú ves una música vital La vives, la ganas Si la vives, te encanta Te despierta y te levanta Besos que complace más que el mar Mire, ala, la vives Nada más somos como el pentagrama Tú ves una música vital Mezcla de la sangre, amalgama del color Risa que se anida en la ilusión del colegial Pueblo que no teme Pueblo que no teme nunca abrir el corazón Y compartir el amor La vives, la ganas Si la vives, te encanta Te despierta y te levanta Besos que complace más que el mar Mire, ala, la vives Nada más somos como el pentagrama La cubre es una música vital Yo que he visto tanto puedo hablar con propiedad Dentro de la historia de mi gente y su sentir Nunca un temporal pudo apagarnos el gatil Ni la pasión de vivir Suelta 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 Piedad, piedad, piedad Piedad, piedad Si la vives, la ganas Si la vives, te encanta Te despierta y te levanta Besos que complace más que el mar Mire, ala, la vives Nada más somos como el pentagrama La cubre es una música vital La mañanita serrana Atardecer la sabana Pero la noche urbana Ábrele la puerta Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como mi gente no hay dos Como mi barrio no hay dos Como el male como hay dos Como Santiago no hay dos Como mi Habana no hay dos Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Como mi fiesta no hay dos Como esta noche no hay dos Como tú 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 no hay dos Como mi gente no hay dos Como mi barrio no hay dos Como el male como hay dos Como Santiago no hay dos Como mi Habana no hay dos Como mi Habana no hay dos Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Como mi fiesta no hay dos Como esta noche no hay dos La vives, la ganas y la vives, te encanta, te despierta y te levanta, ves lo que complace, maquemar Mire, ala, la vives, nada más somos como el Pentagrama, tú ves una música vital